Estamos en el Domo del Centenario, en este cierre anual, es un festival anual de la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y nosotros del Gobierno Municipal estamos contentos de participar, de ser parte, de que existe una interacción entre un establecimiento, el municipio de la Ciudad de Resistencia, como ser esta escuela y también los padres. Estamos disfrutando de las clases que han aprendido, de todo lo que han aprendido las niñas, niños, adolescentes, adultos durante todo el año en esta escuela. Así que estamos disfrutando de este contacto, de este aprendizaje, de este contacto directo con los alumnos, con los padres y bueno, así que con la comunidad en general que han participado y que están viniendo, que de hecho vinieron al Domo del Centenario a verle a sus hijas, a sus nietos bailar. Hay más de 200 personas puntualmente aquí en el Domo del Centenario, también cuidándonos entre todos, pero sí, es un año diferente, pero es un año diferente en todos los sentidos. Así que de igual manera nos tenemos que seguir cuidando. Como podríamos decir, el cierre del ciclo 2021 de la Escuela de Danzas Clásicas Internacionales, un ciclo que tuvo por ahí una contracara muy importante, porque arrancó con una pandemia, con una restricción verdaderamente importante, significativa y que, bueno, termina con por ahí un poco más de optimismo, ¿no? El auditorio del Domo prácticamente lleno, no solamente de padres y madres, sino también de un público en general que viene a disfrutar de esto que nosotros también vamos mostrando, ¿no? Los alumnos de la Escuela de Danzas Clásicas Internacionales forman parte de la grilla de actividades que la Subsecretaría de Cultura y el municipio de Resistencia lleva adelante durante todo el año, ¿no? Nosotros hemos tenido presentaciones de esta escuela en distintos lugares, en distintos puntos cardinales de la ciudad y muchos vecinos que por ahí ni siquiera conocían la existencia de la misma.